...república, pues la ceremonia de traspaso de mando del nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto se traslada de mañana 21 al 27 de diciembre. Así es, licenciado, debido a las condiciones en que la presidenta se encuentra que está incapacitada de salud, pues se ha tomado la decisión en el alto mando de postergar la ceremonia para el próximo miércoles 27 de diciembre, ya que el puesto de jefe de Estado Mayor Conjunto se hace el traspaso frente al comandante general o la comandante general en este caso y por la indisposición que ella tiene, pues se espera de que en este tiempo se recupere y la ceremonia se realizará el próximo 27 de diciembre a las 10 de la mañana. Siempre en el campo Parada Marte, ¿esto les da aún más tiempo de seguir afinando todos los detalles, aunque ustedes ya estaban listos para este 21? Ya se ha realizado el traspaso de manera administrativa, ya los nuevos jefes en las diferentes direcciones del Estado Mayor Conjunto ya han estado recibiendo todo lo relacionado con cada una de las áreas de personal, de inteligencia, en las diferentes áreas en que se manejan y ya estaba todo preparado para el día de mañana, sin embargo, debido a la situación, pues se ha postergado para el próximo miércoles, lógicamente esto da un poco más de margen de tiempo para que los responsables en cada una de las direcciones, pues terminen de afinar los detalles para que cuando ya reciban el mando completo del Estado Mayor Conjunto y las diferentes jefaturas y comandancias de fuerza, pues ya no haya ningún contratiempo. Coronel, una vez que toma ya oficialmente el cargo el General Roosevelt Hernández, ya depende de él hacer los cambios internos de brigadas, de batallones, de comandancias, o ya se viene manejando esto. Esa es una facultad que tiene el señor jefe del Estado Mayor Conjunto, de acuerdo a lo que establece la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, es él el responsable de realizar los nombramientos operativos de la institución, asumimos que ya tiene su organización establecida con la cual se iniciará el próximo enero 2024 y los cambios van a realizarse en los primeros días del año entrante, ¿verdad? Esto para darle el dinamismo y la continuidad a la estructura organizativa de las Fuerzas Armadas para mantener siempre en columna las misiones y las operaciones que se están ejecutando. Muy bien, muchas gracias. Al Coronel Don Carlos Zavala, es el portavoz del Estado Mayor Conjunto, nos ha confirmado que para el 27 de diciembre pasa la ceremonia donde el Vicealmirante, el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, le hará el traspaso de mando al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, el General Don Roosevelt Leonel Hernández Aguilar. Así que estaremos pendientes, esto por la situación de salud, ya observamos y leíamos ayer que el doctor Carlos Aguilar le recomendó cuatro días de incapacidad a la Presidenta de la República por una situación, una afectación que ella venía padeciendo. Entonces, para el 27 de diciembre se hace el traspaso de mando del nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. Nuestro contacto junto a José Oseguera y Gerson Ávila, retorno con ustedes. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Nelson Sorto. Y vea usted, cambiando de tema...